¿Qué es el balance de la feria? Se realizó un conversatorio con las empresas productoras de bienes y servicios para el sector aeronáutico con la participación del presidente Iván Coldex, del viceministro de Comercio, de la ANDI, de ProColombia, donde les dieron a los empresarios confianza en la seguridad que existe por parte del Estado, por parte del gobierno nacional, en apoyar la industria de defensa, en apoyar la industria del sector aeronáutico y del sector marítimo. En el día de hoy se realiza un evento con la OTAN, también un evento de transparencia, en el cual asiste el Ministerio de Defensa con sus empresas, la viceministra Mariana Martínez. Hay una alta satisfacción de los expositores por el nivel de los visitantes que vinieron a la feria, por los acuerdos que se hicieron, por los negocios que se hicieron. Y en cuanto a las empresas del GESED, a las empresas de Colombia, pues obviamente una alta satisfacción y orgullo porque pudimos presentar los últimos avances de las empresas del GESED, las empresas como Indumil, como Cotecmar, como la Corporación de la Industria Aeronáutica SIA y la Corporación de Alta Tecnología, Codaltec. Que nos hace, pues nos motiva para que sigamos trabajando en todos estos proyectos porque nos confirma que vamos por el camino correcto, vamos por la vía correcta para poder seguir fortaleciendo la industria de defensa en Colombia. Entonces el balance altamente positivo, todos los expositores muy contentos, muy satisfechos del nivel de la feria, una feria que ha venido creciendo, ya ha venido madurando y se ha vuelto una feria de referencia regional para toda América Latina y el Caribe. Gracias.